Bienvenidos a Academia Broker Bank Inter. Mi nombre es Manuel Sabatel y en esta sesión vamos a ver cómo configurar la plataforma Broker Gráfico de Bank Inter cuando accedemos a ella por primera vez. Cuando la lanzamos por primera vez nos aparece el espacio de trabajo por defecto, pero eso no significa que tengamos que utilizarlo tal y como viene. Esta plataforma nos permite configurarla de manera que sea útil para nosotros. ¿Qué podemos hacer? Podemos ajustar cada una de las ventanas que tenemos a la vista o podemos incluso cerrarlas y modificarlas. Como ven hay una parte de la pantalla que no está ocupando mi plataforma. También puedo pedirle que automáticamente ocupe ese espacio. Vamos a ver cómo. Si voy a la opción ajustes y a la opción multipantalla, la primera de las opciones me dice ajustar ventanas al tamaño de la pantalla. Simplemente pinchando ahí, la plataforma habrá ocupado todo el espacio disponible en la pantalla. A partir de aquí podemos configurar y cerrar aquellas ventanas que no nos sean útiles o dar más protagonismo a aquellas que sí vamos a utilizar. Por ejemplo, supongamos que no quiero tener a la vista las carteras ni las órdenes. Y quiero que la lista y el gráfico ocupen toda la pantalla. Simplemente tendría que modificar los tamaños. Como ven, acercándome a los bordes de cada una de las ventanas, puedo simplemente pinchar en ellos y modificar el tamaño. Y una vez que los tengo como a mí me resulta útil, simplemente tendría que guardar ese espacio de trabajo. Vamos a la opción archivo, guardar mi espacio o guardar como si queremos darle un nombre. Supongamos que queremos darle un nombre y es espacio de trabajo de prueba. Pulsamos en guardar y ya tendremos este espacio de trabajo guardado para recuperarlo en futuras ocasiones si realizamos alguna modificación con la que no nos sintamos cómodos. ¿Cómo lo recuperaríamos? Vamos a la opción archivo, abrir espacio de trabajo y ya nos aparecerá el espacio de trabajo por defecto o los dos que nos vienen por defecto y el que tengamos grabado. En este caso es el espacio de trabajo de prueba. El resto de ajustes de la plataforma los podemos encontrar dentro de la opción ajustes. Vamos a plataforma y tenemos dentro de cada uno de los diferentes menú, las diferentes opciones que podemos modificar para personalizar el espacio de trabajo de manera que sea más útil para nosotros. Algo que les recomiendo a todos ustedes en los primeros usos es en la primera opción dentro de plataforma interfaz, activar las dos primeras opciones que tenemos disponibles y es la reducción simultánea de todas las ventanas y traer todas las ventanas al frente al focalizarse a la plataforma. Esto permitirá que si minimizo una de las ventanas, si se fijan puedo minimizar en cada una de ellas, no se minimice únicamente esa ventana y que sin embargo lo haga todo a la vez. La otra opción lo que permite es que cuando me focalizo en la herramienta todas esas ventanas vuelven a la vez y no las tengo que recuperar de uno en uno. La última opción básica que deben conocer a nivel de configuración es si estoy modificando el gráfico histórico en base a los dividendos pagados por la compañía, es decir, si estoy ajustando la cotización o no. ¿Cómo puedo modificarlo? Estos iconos que aparecen en pantalla me dan esa opción. Simplemente pinchando sobre ellos, la cotización histórica se ajustará en base a los dividendos pagados. ¿Qué significa esto? Si lo tenemos desactivado, el gráfico representará fielmente lo que sucedió en cada una de las sesiones. Sin embargo, si yo activo esa opción, lo que hará es descontar hacia el pasado todos los dividendos pagados de manera que podremos observar el impacto que hubiéramos tenido en nuestra cartera teniendo en cuenta, además del rendimiento de la acción, los dividendos que ésta ha pagado desde que compramos. Hemos repasado las opciones básicas de configuración de la plataforma. Espero que esto les resulte útil a la hora de trabajar con el broker gráfico de Bank Inter. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!